Hola botaneros, me enviáis aquí preparándome para partir al Mar Caribe y para eso fijaros lo que tengo aquí, dos estupendas cajas de las ediciones coleccionistas de ASSX4 Black Quiero enseñaros lo que tenemos aquí para este viaje. Vamos a empezar por esta, la más pequeñita, que es la Bucaní de Visium Vamos a ver qué es lo que trae. Primero, tenemos aquí una estupenda figura de Edward que tiene su base y todo, que ya os la mostraremos montada y trae muchas otras cositas también. Vemos aquí unas litografías preciosas con un sol espléndido un libro de arte con dibujos, con concept art sobre el fuego tenemos la banda sonora del fuego para que podamos usar la estupenda y por último y más importante un fuego estamos deseando empezar a probarlo todo esto viene en la Bucaní de Visium pero en esta, mucho grande, la Black Chest vamos a ver qué es lo que trae hay muchas cosas iguales lo que os vamos a mostrar es lo que es distinto en primer lugar la figura podemos ver a Edward que es igual Edward que el de la Bucaní pero a diferencia cree un barco en vez de una peana para poder ponerme detrás no viene un mapa un mapa del mundo tal y como sería un mapa del mundo en el siglo XVIII que más cositas tenemos aquí pues a diferencia de parte de las litografías la banda sonora y el libro de arte que os hemos enseñado viene esta caja metálica para poner los dos discos del videojuego también podemos ver aquí un estupendo cuadro lienzo y otro por aquí barco tenemos aquí dos cuadros se pueden marcar los veremos y por último la última diferencia que hay es una bandera igual que esta que tenemos aquí detrás que es la única manera de conseguirla en la black chest y nada más todo esto es lo que podemos encontrar en la black chest que sepamos que esta mucho más completa aquí podemos ver como os he dicho antes el libro de arte las litografías y la banda sonora la litografía y la banda sonora y esto es lo que tenemos para poder empezar a navegar por el calibre también tengo por aquí como os he mostrado en facebook una carta que nos han mandado que tiene aquí el sello de los asesinos y vamos a ver que hay dentro es un estupendo libro de Assassin's Creed 4 Black Flag esto es el kit de prensa de Assassin's Creed 4 donde vamos a encontrar todas las descripciones de la historia del juego la historia del siglo XVIII incluso además de otras cosas sobre el juego y sobre Assassin's Creed 4 como por ejemplo vemos aquí el cómic nos lo presenta el libro que podemos ver aquí que saldrá en 2014 y por último el CD con el Clip de Pets y quería daros una noticia ahora que como sabéis que nos gusta mucho hacer los sorteitos tenemos aquí un par de cositas que vamos a sortear la primera esta bandera estupenda que tenemos aquí que como os he dicho solo se puede conseguir con la Black Chess y además otra cosa que nos han cedido por aquí que es una estupenda guía de Assassin's Creed 4 así que permaneced atentos a la página web y muy pronto veréis como conseguirlas ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!